hey qué tal amigos charly play 98 y esta vez les traemos un vídeo tutorial de la playstation 5 en este vídeo les voy a enseñar cómo quitar tu tarjeta de crédito o débito de la playstation 5 lo primero que tienes que hacer es irte a la playstation store una vez que estés ahí lo vamos viendo con la derecha hasta llegar a este engranaje está después del carrito apretar la de que se enseñan a nadie le das pein method o método de pago apretar aquí aquí te aparece tu tarjeta de crédito débito para quitar la tarjeta de crédito débito tiene que apretar el botón de opciones lo que tienes que hacer es apretar la equis donde dice remove o remueve dice que si está seguro si quieres remover esta tarjeta de crédito débito te vamos a dar si ya estaría listo ya no aparece tu tarjeta de crédito o débito lleva de la quita que yo seguía de a todos los pasos de cómo quitar tu tarjeta de crédito o débito de la playstation 5 y bueno amigos hemos llegado hasta el vídeo espero que ha gustado suscríbete a suscritos de like y hasta luego